No puedo creer que llego ita Es que el tomo lleno, ¿sabes? Ahí vemos esto ¿Dé? ¿Cosa que no vamos a comprar? ¿Estás por ahí a nacer así? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? Nosotros estamos allá ¿Me meto? No me meto, no me meto ¿Sí? No están haciendo que nos vean y así filmo, eh Creo que sea mejor que hicimos todas las mamás ¿Como se puede hacer? ¡Nos vemos, no tenemosla esta vez! ¿Nos vemos toda la de las noticias? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿No está activado? No hay que ver. ¿Con la barrio? ¿Puedo hacer un lugar. ¡Gracias!